El conjuro, es una película de terror dirigida por James Wan, basada en eventos reales. La historia sigue a Ed y Lorraine Warren, dos investigadores paranormales reconocidos, mientras se enfrentan a un caso aterrador. La trama se desarrolla cuando los Warren son convocados para ayudar a la familia Perron, que se muda a una antigua casa en Rhode Island. Pronto, la familia es víctima de fenómenos paranormales perturbadores y aterradores. La presencia de entidades malévolas se hace evidente a medida que los sucesos escalofriantes aumentan. A medida que profundizan en la investigación, los Warren descubren que la casa está poseída por un espíritu maligno y poderoso. Su objetivo es aterrorizar y dañar a los miembros de la familia Perron. Los Warren deben enfrentarse a la entidad demoníaca y encontrar la manera de liberar a la familia de su opresión sobrenatural. Enfrentando peligros y desafíos, Ed y Lorraine se sumergen en el mundo del ocultismo y la exorcización mientras luchan contra fuerzas malignas. Además de enfrentar los horrores sobrenaturales, también deben confrontar sus propios miedos y lidiar con la tensión que esta situación ejerce en su relación matrimonial. El Conjuro, logra crear una atmósfera de suspenso y horror, utilizando elementos clásicos del género de terror, como sustos bien cronometrados y una ambientación inquietante. La película combina una narrativa absorbente con actuaciones convincentes para mantener a los espectadores al borde de sus asientos y sumergirlos en un mundo de terror paranormal. Con su éxito en taquilla y elogios de la crítica, El Conjuro, se ha convertido en una de las películas de terror más icónicas de los últimos tiempos. Ha generado varias secuelas y spin-offs, consolidando su lugar en la cultura popular del cine de terror. A medida que se difundió la noticia de que la película estaba basada en hechos reales, desató un impacto en la audiencia que iba más allá de la experiencia cinematográfica. El conocimiento de que los eventos aterradores que se retrataban en la pantalla habían ocurrido realmente despertó un nuevo nivel de intriga y temor en las mentes de las personas. Las historias de los Warren y su dedicación a investigar fenómenos paranormales se convirtieron en un tema de conversación en todo el mundo. Las preguntas sobre la existencia de lo sobrenatural y la posibilidad de que espíritus y entidades malévolas acecharan en la oscuridad se hicieron cada vez más presentes. El impacto de, El Conjuro, inspiró a muchas personas a interesarse por el mundo de lo paranormal y a buscar más información sobre los casos de los Warren. Se formaron debates y discusiones sobre la autenticidad de los eventos, mientras algunos buscaban respuestas científicas y otros abrazaban la idea de lo sobrenatural. Además, la película generó una nueva ola de películas de terror basadas en hechos reales, que exploraban historias similares de fenómenos inexplicables y encuentros con lo paranormal. El público se encontraba cautivado por la posibilidad de experimentar el miedo y la emoción de eventos auténticos, llevando a una mayor demanda de películas y programas de televisión relacionados con el género de terror basado en hechos reales. Incluso aquellos que no eran fanáticos del género de terror, comenzaron a cuestionarse la naturaleza de la realidad y la existencia de fuerzas invisibles que escapan a nuestra comprensión. Dejó una marca indeleble en la cultura popular y abrió un nuevo camino para la exploración del misterio y lo desconocido. En última instancia, el impacto de, El Conjuro, basado en hechos reales fue más allá de la película en sí misma, desencadenando una fascinación duradera por el mundo paranormal y planteando preguntas sobre los límites de nuestra comprensión y lo que yace más allá de nuestra percepción.